Música Dentro de la Ciudad de México se encuentra un espacio dedicado al cultivo de plantas y flores para su consumo. Un recinto que permite la convivencia de la población urbana con la naturaleza. Generar lugares de calidad, áreas verdes de calidad en la ciudad, que tienen muchísimos beneficios a muchos niveles. Desde la parte de convertir un espacio abandonado en un lugar verde, a conectar con la comunidad alrededor a través del cultivo de alimentos. Promovemos una cultura de urbanismo agrario, con la cual buscamos que las personas que vivimos en la ciudad estemos en contacto, involucrados y comprometidos con los procesos de producción de alimentos. Huerto Tlatelolco es un proyecto que se hizo posible gracias a la organización fundada por Gabriela Vargas, Cultiva Ciudad. La cual transforma espacios y comunidades a partir de generar áreas verdes. Huerto Tlatelolco es un proyecto que llevamos a cabo en alianza con la delegación Cuauhtémoc. Este año cumplimos seis años, llegamos aquí a finales de 2012. Y ha sido el proyecto más importante que ha tenido la organización en términos del lugar donde se encuentra y los objetivos que busca. Al ser un espacio público, es un espacio abierto a toda la comunidad. En el espacio se ha ido construyendo poco a poco. Las manos que han participado aquí son muchísimas, construyendo, sembrando, aportando y participando en todas las actividades que llevamos a cabo. Sitios como el que existe en Tlatelolco son alternativas económicas y sustentables para la producción de alimentos a pequeña y mediana escala, así como una estrategia para el autoconsumo de flores y frutos durante todo el año. Se requiere únicamente espacio para instalar recipientes o superficies en las que se puedan cultivar semillas y una fuente de agua cercana. En Huerto Tlatelolco se pueden cosechar zanahorias, rábanos, lechuga, betabel, pepinos o calabaza, gracias al clima variado de la ciudad. El efecto que eso tiene te convierte en un consumidor más responsable, empiezas a buscar alimentos de mejor calidad, porque percibes el sabor, nada más con el sabor, de una hortaliza recién cosechada, notas una gran diferencia tanto en el paladar como en tu salud. Son alimentos que tienen todos sus nutrientes. Entonces, el huerto urbano tiene un efecto, yo lo llamo como sistémico, finalmente, porque incide en muchas áreas alrededor de nuestra vida. El huerto urbano, digamos que te puede proveer fácilmente de los insumos para tu ensalada todos los días, de hierbas aromáticas para la cocina y hierbas medicinales para tés, para medicina herbolaria. Con información de Caroline González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.